Podcast Globalismo. La verdadera amenaza. De Ricardo Martín Almada, 2017-2019. Capítulo cuarto, primera parte, sección tercera. ¿Por qué el globalismo es la verdadera amenaza? Solo el nacionalismo sionista israelí es promovido por el globalismo, desenmascarando a la familia bancaria Rothschild. Bozenov, Miguel Llegros. Sean todos bienvenidos. Hasta hoy día, el régimen israelí es uno de los países en Medio Oriente que poseen armas nucleares. Y se niega a adherirse al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, además de impedir que se realicen inspecciones a sus instalaciones nucleares. Kennedy atacó a los banqueros Rothschild en tres frentes. Denunció públicamente sus sociedades secretas. Saboteó en sus bases el sistema monetario usurero y estafador de la Reserva Federal. Obstaculizó al Estado de Israel. En el presente texto, intentaremos responder estas cuestiones. Primero, ¿cuáles son estas sociedades secretas que denunció Kennedy, y cuál es la relación de Rothschild con ellas? Segundo, ¿cuál es la relación de Israel, a su vez, con la dinastía Rothschild? Tercero, ¿cuál es la relación de los judíos con las sociedades secretas? Tercero, ¿cuál es la relación de los sistemas bancarios actuales con las sociedades secretas? Quinto, ¿qué es realmente ser judío? ¿Quiénes son los pseudo judíos que actúan en nombre de toda esta comunidad? Sexto, ¿por qué los judíos han sido perseguidos y expulsados en todo el mundo? Séptimo, ¿cómo ha pasado de ser un grupo perseguido a uno de los estados militares más potentes del mundo? Octavo, ¿hasta dónde se puede rastrear en la historia el origen del sistema bancario actual Rothschild? John F. Kennedy se refería a la masonería al hablar de sociedades secretas. La masonería está directamente ligada al sionismo. El sionismo es una corriente creada y financiada por la dinastía Rothschild, líderes de la banca mundial, responsables de endeudar a todos los países del mundo. El sionismo es un sistema de filosofía política inventado que defiende la vuelta del pueblo judío a la mítica Palestina bíblica, porque les corresponde por derecho divino. Esta es una gran mentira y manipulación que fue confirmada por propios judíos como Shlomo, Zant y Arthur Kostler. El sionismo organizó y financió, basado en esta mentira, la creación del Estado Artificial, antinatural y de objetivo únicamente militar de Israel, responsable de la tortura, destierro y matanza genocida de millones de palestinos desde su creación. Se instalaron como matones asesinando 10 millones de palestinos en casi 70 años de ocupación, demoliendo sus casas, aprovechando que bajo el imperio británico, los palestinos tenían prohibido portar armas y luego los llama terroristas. Construyeron un muro de 700 kilómetros para separarlos de los palestinos, originarios de estas tierras, teniendo en cuenta dejar el agua dentro del control de Israel. El sionismo Rothschild es quien satanizó todos los nacionalismos. Y si nos fijamos, el único nacionalismo aclamado es el del Estado de Israel. Todo esto con la excusa del holocausto, cuya revisión histórica está prohibida, o hacer siquiera preguntas que pongan en duda aspectos de lo que realmente ocurrió. En todo caso, ¿por qué los palestinos tienen que pagar por el supuesto holocausto judío hoy día? El servicio de inteligencia de Israel, el Mossad, no es el servicio de inteligencia judía, es el servicio de inteligencia Rothschild. El símbolo de Israel, la estrella de seis puntas, es el símbolo de la familia Rothschild. Toda la administración estadounidense y europea, cada puesto gubernamental, en especial los de confianza, está ocupado por un sionista Rothschild. Nadie que no sea sionista Rothschild puede acceder a estos puestos. El sionismo no está a favor del pueblo judío, del judío de a pie, de clase media, al contrario, lo utiliza y es su enemigo. El sionismo distorsionó por completo nuestra visión de la realidad sobre los judíos, por el lavado de cerebro de los medios que también están controlados por la banca Rothschild. Y gracias a ello, es un tema tabú. Nadie se atreve a cuestionar la actuación del sionismo por temor a ser tachado de antisemita, término muy inexacto. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Llegros